Doña Gentru, vale, yo le tengo que contar algo que pasó ayer en la noche y que me tiene muy nerviosa ¿Cómo así, mija? Mami, mami, adivina quién salió en la noticia, pon la noticia, mami, pon la noticia Ajá, ya lo que pasó, la lista otra vez en la noticia Lucho, pon la noticia ahí, a mi favor Claro, mami, tú sabes que tú eres la reina, mami, ya te pongo enseguida la noticia Chismeando ando en Charly TV Y bueno, nos encontramos aquí con el artista revelación de la música urbana, el cucaracho del flow La verdad, para mí es un placer, mera, estar aquí con ustedes Este tema se lo digo a todas las babies, que la están rompiendo en la calle, tú sabes cómo es Entonces, de Montería para el mundo, oíste, yo, yo, tú sabes Pero, ¿usted por qué habla así si usted es de la ciudad de Montería? Mira, porque yo, la gente cuando yo hablaba costeño y cantaba mis canciones costeñas A la gente no le gustaba, así me entiende, yo tenía que meterme en la onda Tú sabes que los que más están pegados a nivel internacional son los cantantes de Puerto Rico Ya tú sabes, yo, yo Ok, ¿y cómo lo ha tratado usted todo este éxito a tan temprana edad? La verdad, me siento muy contento, yo sabía que tenía un talento, sí me entiende Que Dios me lo iba a dar algún día y ya me la dio, ya tú sabes cómo es Montería es la casa, baby Joderla suave, joderla suave Ok ¿Cuánto tiene pensado aquí visitar a Tierra de Montería? La verdad yo te digo que creo que de la gira mía que vamos a hacer ahora Yo creo que dentro de un mes yo voy a ir para Montería, así me entiende Y más porque Montería es muy especial para mí Tú sabes, porque hay una baby ya en Montería Que me gusta mucho, que los papás no me dejan, oíste, mi amor Mando un beso, oíste, yo sé que esta vez sí lo voy a partir el coquito Ok, ok, bueno, gracias por el espacio y saludos a todos los televidentes Muy contento de estar acá con ustedes, mera, 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 tú sabes Ajá, ¿y tú para qué me ponen a beso? ¿Ese animalito quién es? Mami, ese es el muchacho cocaracho del flow, el que tú no gustabas Ah, el chirrete aquel con delirio es el cantante Y no sigo gustando a ese tipo de marihuanero vicioso, ¿no señor? Briseide, ¿y cómo aparece ese chamo en Instagram para buscarlo, mamabuevasa? Carajo, la que menos corre huela No, Brise, es para apoyarlo para que siga creciendo en Instagram Ese chirrete viene aquí y lo levanta a trompar Uy, so viejo, y usted que viene a hablar aquí y anda prohibiendo cosas Y usted nunca tuvo que ver con nosotros, ¿por qué no se calla, sapo? Bueno, Briseide, respete, carajo Ah, ¿tú crees que ese tipo con la plata que tiene ahora se va a fijar en semejante menudencia que eres tú, animal? Ah, entonces tú eres la menudencia mayor porque tuviste la que me pariste Esta porquería está buscando que te metas tu garrotazo, pedazo de porquería Arte, me quiere salir del cacarol, respeta Respeta, que yo soy tu madre Le advertico, mi amor El niño quiere comer como que mango biche con limón y sal Dame, amorcito, ¿y dónde voy a conseguir yo un mango ahora? Ajá, ¿y para qué te pones a pereñar, mujer? ¿Ah? Complázcale los antojos al animaleto, no es que después te sale el pelado con la boca abierta No será, alcanzarlo entonces y yo hacértelo yo mismo, mi amor Gracias, mi amorcito lindo Mira, mami, como lo tiene el cacho mancitico Briseida, chama, me respondió tu novio, chama, me respondió tu novio ¿Cuál novio si Briseida no tiene novio? Ah, me hace el favor y me respeta Doña Gentru, vale, el chamo este que salió en la televisión que es cantante, que es novio de Briseida Muestra, chama, muestra para ver qué te dijo ¿Cuál